¡Ay, qué vivo! Me encanta que me acompañes a la hora del almuerzo, mi amor. Son los privilegios que me puedo dar ahora que soy gerente de Tansichurro. Oye, ¿verdad cómo va eso? Más o menos. ¿Qué se puede esperar de empleados como Ricolás? Ay, ya, 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 ya. Tampoco te creas mucho. La Mirfi, vea. ¿Aló, Piter? Señorita Fernanda, qué bueno que la encuentro. Piter, por favor, tranquilízate. ¿Qué pasó? Es su nona. Se ha puesto muy mal. ¿Mi nona? Por favor, vaya a la clínica. Nadie quiso acompañarla. Está muy sola. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿No fue Ricolás? ¿No fue mi mamá? Nadie. Todos piensan que es otra farsa de para. Fernanda, acompáñame. Tomemos desayuno juntas. No puedo, nona. Estoy muy tarde para el trabajo. Por favor, siéntate conmigo. Es un ratito. La casa está cada vez más vacía. Le voy a decir a Piter que deje de regar y que venga a acompañarte, ¿ya? Chao, nonita. Me voy. Ya nos vemos. Chao, moncerrat. Ya nada será como antes. Haría cualquier cosa con tal que mi familia regrese. ¿Le pasa algo a mi noni? A Piter se la he llevado a la clínica. Pero terminemos de almorzar, mi amor. No hay apuro. Otro nonitruco. Ya se le está haciendo costumbre, ¿no? No son nonitrucos, ojo. Y nona se siente muy sola. Quiere que su familia regrese, nada más. Sí, está bien, pero ya se hace la muertita de nuevo como que ya no es, ¿no? Bueno, pero al menos es una buena excusa para salir temprano del trabajo. Otra vez no, Adán. Otra vez no. Ay, Piter. ¿Era cierto? Sí, señorita Fernanda. Hace horas que no reacciona. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Monserrat la encontró tirada en su cuarto. Ay, pobrecita. Sí. Bueno, pero lo importante es que aviso inmediatamente, ¿no? Sí. Bueno, sí, demoró un poco, pero al fin y al cabo ya está aquí. Ay. Bueno, Piter, debo reconocer que yo al principio también pensé que era un truco. Lamentablemente. Esta es la triste realidad. ¿Y ya le avisaste a los demás? Dios mío. Despidieron la ambulancia entre aplausos. Como si fuera una gran producción. No, pero eso no puede ser, Piter. ¡Qué insensibles! No, yo los voy a llamar. De eso me encargo yo. Ojalá. La señorita Fernanda no se le amore Venga con toda la familia ¡No! ¡Madre! ¡No! ¡Madre! 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 ¡Por favor! ¡Resista, mala! ¡Resista! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡No! ¡No! Espérenla afuera, por favor Espérenla afuera No la deje morir, por favor No la deje morir Espérenla afuera 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 Señorita Fernanda. Ahora sí creo que se nos fue. Yo estaba sentado a su lado y de pronto comenzó a sonar ese horrible pi, 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 pi. Yo llamé al doctor y me pidió que saliera. Ya, 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 pero escúchame. Peter, mira, hay que calmarnos, hay que tener bastante fe y hasta que el doctor no nos diga nada no podemos sacar ninguna conclusión. Debe ser horrible morir sintiendo que su familia la desprecia. No, 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 pero esto no puede seguir así, Peter. No puede seguir así. Es que todos creen que es una mentira de madame para que regresen a casa. No, pero hay una persona a quien yo sí puedo convencer. Vas a ver. Eres un chico encantador, Nicolás. Sí. Siento mucho no poder decir lo mismo de tu padre. Por su culpa he pasado los peores momentos de mi vida. Mira, yo soy el nuevo gerente del área de imagen en la constructora y te juro que no sabía nada de lo que me estás diciendo. Ay, perdón. No es importante. No, pero sonó y me colgó. Y ahora suena apagado. Está muerto, doctor. Siento mucho decirlo, pero... Lo sabía. Lo sabía. Ahora sí murió de verdad. ¿Por qué no me llevaste, Dios mío? ¿Por qué? ¿Me deja terminar? Claro, me va a decir lo que todo el mundo dice, que hizo todo lo posible, pero que su estado era delicado. Y lo sigue siendo. Claro, pero su palabra no la traerá a la vida. Viste, escucha. Lo sigue siendo. Eso quiere decir que mi... que mi... que mi no está viva. Es lo que intento decirles, pero ese señor no me deja hablar. El estado de salud de la señora es muy inestable. Nuestro diagnóstico es muy reservado. Y no le damos muchas esperanzas de vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero me parece que la señora Maldini no tiene ganas de seguir luchando por su vida. La señora Maldini Gracias por ver el video.